¡Suscríbete al canal! Los de Garena son códigos de diamantes, códigos de ropa, bastantes cosas que pueden encontrar en la página Sobre todo también métodos para ganar diamantes que son métodos muy sencillos Ahí les pueden explicar en la página cómo obtener sus diamantes Yo conseguí ya demasiados diamantes en esa página, todo lleva su tiempo Pero bueno gente, tienen el link de esta página en la descripción, vayan a verla ahí Les dejo la primera línea de la descripción ¡Gracias! 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 ¡Fuck you, mate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!